Sí, Pablo Silvia, le acabamos de preguntar a Bernie y también a Bianco en relación a si está garantizado o no la seguridad para los ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo para lo ocurrido ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando se vieron algunas situaciones un poco confusas en materia de retiro de la seguridad en la casa provincial allí en la ciudad de La Plata. Lo están contestando. Hacen el relevo a las 7 de la mañana, estaban trabajando y empezando a tomar el turno y obviamente lo que se hace desde la provincia es garantizar la seguridad y si no la podemos garantizar con nuestra policía será a través de la solicitud de las fuerzas federales, pero todo aquello que se pueda resolver en el marco de la provincia de Buenos Aires, ese es el encauzamiento. Con respecto a su pregunta, la seguridad del gobernador nunca estuvo amenazada, hubo un respeto con los manifestantes que estaban en la puerta, no intervino la policía que estaba brindando seguridad porque entendíamos que se iba a hacer en el marco de la razonabilidad y así fue, protestaron, hicieron y entregaron el petitorio habitual que se entrega y después cada uno se fue a su casa y continuamos con nuestra vida de la gestión. La palabra o la respuesta de Bianco, por favor, si es tan amable en relación a la pregunta que hicimos, ¿cómo ha sido recibido esto de parte de la gobernación? Si es tan amable. No, la verdad una protesta, una manifestación, como decía el Ministro, de familiares, de exonerados, de retirados de la policía, en algunos puntos absolutamente entendible, como lo dijimos, hay un retraso salarial importante que estaba previsto hacer un anuncio para empezar a compensar la pérdida salarial, sobre todo, como dijimos también, en un marco de pandemia en donde la fuerza policial ha venido trabajando muy bien, así que de esa forma, digamos, como un reclamo legítimo que tiene que ser oído y tenemos que dar una respuesta muy clara al respecto. Gracias a los dos.